Música Culpable soy por no escuchar el momento cuando auxilio me pedía Y un gran dolor en su vientre sintió quizás de agonía Me alejé sin más, sin mirar atrás Tanta cobardía, no puedo explicarme lo que hay y sentir Y ya en el hospital, vi la realidad Que ella se moría, dejando a una niña el culpable yo fui Ahora sé que nunca más tendré su perdón No, 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 pero le pido yo a Dios fuerzas y valor Para darle lo mejor a este fruto de los dos Cuando yo no me haga falta moriré pues yo Culpable soy, soy, soy Y la ambulancia lloraba anunciando la cruel despedida Confirme muy tarde, no mucho y no tanto cuanto la quería Y lloro de dolor, pidiéndole a Dios Que llegue el momento de ir a su encuentro y pedirle perdón El tiempo pasó, la niña creció Ya no le hago falta, pues ya se ha casado Espera mi amor Y lloro de dolor, pidiéndole a Dios Que llegue el momento de ir a su encuentro y pedirle perdón El tiempo pasó, la niña creció Ya no le hago falta, pues ya se ha casado Espera mi amor Y lloro de dolor, pidiéndole a Dios Que llegue el momento de ir a su encuentro y pedirle perdón El tiempo pasó, la niña creció Ya no le hago falta, pues ya se ha casado Espera mi amor Y lloro de dolor, pidiéndole a Dios Que llegue el momento de ir a su encuentro y pedirle perdón El tiempo pasó, la niña creció Ya no le hago falta, pues ya se ha casado